Bueno, lo que está pasando en las fronteras argentinas es que estamos incautando como nunca elementos de contrabando. Como ustedes lo podrán analizar, ustedes han ido a un punto, en ese punto que se llama el mangal, hemos hecho 293 procedimientos y hemos detenido 361 personas a lo largo del último año. Ese es un solo punto de los mil kilómetros que tenemos de frontera con Río, que es la frontera con Paraguay. Para darles una idea del aumento que nosotros hemos incautado, hemos incautado un 293 más de electrónicos, un 128% más de celulares. Solamente en electrónicos, entre el 2018 y el 2019, en lo que va del 2019, en televisores, esos televisores grandes, hemos incautado 500.000 electrónicos grandes. Hemos incautado en elementos del hogar 700.000 elementos del hogar. En indumentaria, 10 millones de prendas de indumentaria. Y en cigarrillos, más de 1.200.000 cartones de cigarrillos. Hemos sido premiados internacionalmente por el aumento de operatividad que hemos logrado en el contrabando. Cada vez que hay un punto complicado, se hacen operativos, se va al lugar, se intenta cambiar esta cultura del contrabando. A mí lo que me pasa es que me encantaría tener en cada uno de los lugares, en cada una de las picadas que tenemos a lo largo de estos 1.000 kilómetros, me encantaría tener muchísimo más medios, más prefectos o más gendarmes en las zonas secas, pero los medios que tenemos los usamos a full y tenemos un nivel de operatividad muy alto. Esperamos el año que viene poder legalizar con el monotributo de fronteras toda esta actividad y seguir encauzándolo como lo estamos encauzando hacia los pasos legales. El tiempo de cruce de una lancha son, en algunos casos, menos de un minuto. Entonces, todas las situaciones de control, y además le quiero decir algo, los prefectos que están ahí los tirotean todos los días. Todos los días, de las costas de Paraguay, los tirotean todos los días. Sí, Paraguay está trabajando mucho con nosotros, tenemos un trabajo común de inteligencia en el tema de drogas, tenemos un trabajo muy importante y ahora, recién ahora, vamos a empezar a trabajar con el tema contrabando. Hasta ahora Brasil colaboró mucho más en el tema del secuestro de drogas, estuvimos en la erradicación de marihuana, vamos de nuevo a una erradicación en el mes de septiembre, octubre, pero en el contrabando, la última vez que estuve en Paraguay, van a trabajar más. También cuando estuvo acá Evo Morales, habló con el presidente de la nación para participar del sistema de este monotributo de frontera, integrado también con Bolivia, porque también nos tenemos que integrar con ellos para que se legalice toda la mercadería que no tenga fraude marcario y que pague impuestos como cualquier importación, con un sistema más simple para que los trabajadores de frontera puedan tener una actividad. Ministra.